... Amigos de BBP, saludos a quienes se conectan a esta hora de nuestra señal. Cuando son las 10.20 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos el presente contacto en vivo desde las inmediaciones del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Esto a propósito de una protesta que mantienen a esta hora los estudiantes de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB a propósito de la petición de exigencia específicamente sobre el aumento de becas. A esta hora va a conversar con nosotros Ernesto Rodríguez, Secretario de Reivindicaciones de la FSU. Ernesto Rodríguez, Secretario de Reivindicaciones de la FSU-UCB. Una vez más el movimiento estudiantil venezolano se acerca a las puertas del Ministerio de Educación Superior para hacerle saber al Ministro Ucbel Roa la grave situación por la cual están atravesando las universidades venezolanas. Pero específicamente nuestra Universidad Central de Venezuela hoy día está atravesando una deserción estudiantil importante. Pero también estamos atravesando una oleada de robos, hurtos, atracos. Pero también una ola de actos delictivos que están ocurriendo en nuestras casas de estudio y que nosotros lastimosamente no podemos dejar pasar eso por debajo de la mesa. Le queremos hacer una exigencia clara al Presidente de la República, Nicolás Maduro, a Ucbel Roa, que por primera vez se pongan los pantalones y le den la cara a la comunidad universitaria. Aquí también se encuentran presentes miembros de los gremios, sindicatos de obreros, de trabajadores, de empleados de seguridad. Esto es una lucha de todos los universitarios y que nosotros como Universidad Central de Venezuela y como universidad venezolana no vamos a permitir de que el miedo, de que el terror vuelva a atravesar las puertas de nuestra universidad. Este movimiento estudiantil va a seguir en las calles, va a seguir en nuestra universidad. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aportando al motor productivo de este país. Es lastimoso que un comedor de una universidad autónoma no esté funcionando actualmente. Es lastimoso que una beca, lastimosamente luego de la reconversión obscena de este Gobierno Nacional, que haya quedado en cuatro bolívares soberanos. Le decimos al Ministro Ucbel Roa que se pregunte qué un estudiante puede hacer con cuatro bolívares de una beca, qué un estudiante puede hacer cuando no tiene unidades de transporte que los lleven a sus aulas de clase. También nosotros desde este espacio queremos rechazar contundentemente la detención de nuestro compañero Iván Uzcategui, presidente de la Federación del Centro de la Universidad de Carabobo. Le queremos hacer un llamado al Ministro de Interior y Justicia que se aboque realmente a garantizarle el debido proceso a nuestro compañero, porque nosotros sabemos que lo que está detrás de toda esa patraña es suspender el proceso electoral que va a celebrarse el 14 de noviembre en la Universidad de Carabobo. No van a callar la voluntad de universitarios que están comprometidos con esta patria. Nosotros en realidad sí somos patriotas porque confiamos y creemos que este país puede ser mejor. Somos más los que creemos que Venezuela va a salir de esta pesadilla, esta pesadilla de mujeres, hombres y niños, que lastimosamente tienen que pasar horas y horas para poder conseguir alimentos, para conseguir medicina. Esto es una crisis existencial, es una crisis generalizada. Esto es una crisis que tanto abuelos, pensionados, universitarios, docentes, campesinos, obreros, jóvenes... Nuestra juventud hoy día está siendo lesionada por un gobierno nacional indolente. Un gobierno nacional que no le importa que más del 70% de la diáspora que está saliendo de las fronteras de este país sean jóvenes venezolanos profesionales. Nuestra mano de obra se está yendo a otros países por culpa de la ineficiencia de un gobierno nacional que no cree en la juventud venezolana, pero que también no cree en el futuro de ningún venezolano. ¿Han recibido algún tipo de documento? ¿Han recibido alguna respuesta por parte del ministro? Nosotros el día de hoy decidimos no entregar ningún documento, ya que nosotros hace un año nos sentamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, pero también nos sentamos en mesa de trabajo con el viceministro Carlos León Mora, que era viceministro de Políticas Estudiantiles. Nosotros lo que queremos es que se retomen esos acuerdos que aún están vigentes. Esos acuerdos donde nosotros decimos que en la Universidad Central de Venezuela tienen que existir por lo menos módulos policiales coherentes, módulos policiales que no pueden ser dos oficiales de la Policía Nacional, uno comiendo chistrí y el otro fumándose un cigarro. Tiene que haber por lo menos una patrulla, tienen que haber unidades motorizadas, tienen que haber una hoja de denuncia. Este país ha perdido la cultura de denuncia precisamente porque no creen en los estudiantes y no creen en el futuro de cada uno de los venezolanos. Que se retomen los acuerdos acordados, valga la redundancia, hace un año, ministro Hugo del Roa. Póngase los pantalones y denle la cara a todos esos estudiantes que estamos aquí restiados y echándole bolas, porque no vamos a dejar que este país se vaya por la borda, por las malas políticas que ustedes están ejerciendo. Bueno, vamos a hablar también ahora con Daniel Hanscote, el secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios. Lo que preguntaba mi colega también, cómo están las condiciones de la UCB y también ayer fue convocado un paro de actividades de 24 horas por la Asociación de Profesores. ¿Ustedes se unieron? Bueno, fíjense, el día de hoy el movimiento estudiantil está acá en las puertas del Ministerio de Educación Universitaria. Un ministerio que parece que no le interesan los estudiantes de este país. Un ministerio que no cree en la academia venezolana. Un ministerio que no está dándole la espalda a los estudiantes. Los estudiantes seguimos en todas las actividades de lucha. Hemos acompañado a nuestros gremios y aquí están acompañándonos hoy a nosotros. Nosotros seguiremos luchando por las reivindicaciones. Nosotros queremos preguntarle al señor Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, al ministro Ucbel Roa, ¿qué opina usted y si acaso usted puede comprar con una beca de cuatro bolívares soberanos un kilo de queso? ¿Cuánto puede usted comprar con cuatro bolívares soberanos? Donde los estudiantes que van de una ruta urbana y pagan un pasaje entre cinco y seis soberanos y una beca de cuatro bolívares a veces llega y a veces no. Entonces los estudiantes seguimos aquí comprometidos y estamos en todas las acciones de lucha. La situación de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades autónomas es totalmente crítica porque los estudiantes tenemos que llevar básicamente todo y tenemos que elegir entre sacar una copia o comer todos los días. Entonces todos los días nos toca llevar nuestros implementos. Los estudiantes de medicina no tienen insumo. El comedor universitario está totalmente inhabilitado. No estamos recibiendo los recursos. El ministerio no da respuesta. Y dentro de las providencias estudiantiles nuestros servicios médicos se encuentran totalmente parados. La facultad de odontología tiene alrededor de ocho meses sin agua y sigue en pie de lucha. Seguimos los estudiantes. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder graduarnos porque los estudiantes universitarios sí creemos en la academia venezolana. Y que quede claro, señor Nicolás Maduro, y usted, ministro Belroa, que sepa que mientras las universidades sigan abiertas, mientras la academia siga generando pensamiento crítico y objetivo, nosotros seguiremos en las calles y seguiremos de pie, seguiremos luchando por este país, porque este país nos pertenece. Este país no es solo de unos pocos, es de todos los venezolanos que aquí hacemos vida. Nuestros estudiantes se están yendo a otras latitudes porque simplemente no tienen para pagar sus estudios. No es porque se quieran ir, no es porque no les guste el país. Es porque amamos este país y porque también queremos surgir y darle a este país lo mejor que se merece. Es por eso que el movimiento estudiantil seguirá tomando acciones de calle, de lucha. Seguiremos en todos los espacios luchando, apoyando a los profesores, de la mano con los sindicatos, con nuestros hermanos que están aquí, hoy luchando por unos sueldos justos, sueldos que no les alcanzan para comprar un kilo de queso y un cartón de huevo para llevárselo a su casa. Estos compañeros también son padres, son madres, son abuelos y están echándole pichón a esta lucha porque ellos también merecen vivir y merecemos todos una calidad de vida que el régimen actualmente no nos las está dando. Eran palabras de Daniel Hans Cote, secretario deportivo de la Federación de Centros Universitarios, quienes a esta hora exigen entonces lo que es el aumento de becas y también se pronuncian sobre la detención del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, donde también fue detenido Iván Uzcategui. Nosotros vamos a conversar a esta hora de una protesta que también mantienen a esta hora trabajadores universitarios con representantes de la UCB, en este caso del Sindicato de Trabajadores, para que nos comente un poco sobre cuáles son las exigencias que hacen a esta hora en compañía de los estudiantes universitarios. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Suárez, yo soy el presidente del Sindicato de Obreros de la Universidad Central de Venezuela, uno de los voceros principales de la Organización del Sindicato de Obreros Federal. Nosotros el día de hoy felicitamos y vemos con beniflácito los compañeros estudiantes que hoy en día apoyan de cierta forma la protesta de los trabajadores universitarios en virtud de que hay una situación bien clara. O sea, las medidas que tomen los trabajadores universitarios en estos momentos van a afectar el estudio de los estudiantes, van a afectar su semestre, su año electivo dentro de las materias que vienen cursando y van a tener que reprogramar nuevamente un año electivo. Yo creo que eso no debe ser. Yo creo que el ministro de Educación Universitario, pues, de alguna manera tiene que tratar de resolver los problemas de las exigencias que están haciendo los trabajadores universitarios en este sentido, sobre la discusión de la normativa laboral, en el sentido de que cumpla con lo que está escrito, lo que cumpla con lo que está plasmado dentro de los contratos colectivos, en la contratación colectiva, y que nos dé lo que nos corresponde por derecho. Nosotros no estamos solicitando aquí nada que sea una situación que no esté allí plasmada dentro de las discusiones de la normativa laboral. No estamos diciendo que nos dé algo que no nos corresponde en vista de que ellos trataron, pues, de una reunión que sostuvieron con los sindicatos y las federaciones que no representan, ¿no? Que no son representativas con todos los sindicatos a nivel nacional, los sindicatos representativos de la universidad. Estamos aquí ahorita, estamos peleando por las reivindicaciones sociales y salariales. No pudieron, en esa reunión, firmar un acta convenio de tratar de implementar unas tablas de salario que no corresponde a lo que nosotros estamos solicitando, y nosotros estamos aquí rechazando categóricamente esas tablas de salario que quieren imponerle a los trabajadores universitarios. Nosotros ahorita vemos que hay una situación bien clara en donde los estudiantes, pues, de verdad, con toda su razón, como los trabajadores universitarios, no pueden ir a comprar nada con el salario de hambre y con las becas de hambre que nos están dando en estos momentos. Eso es una verdad, es una verdad. Carlos Suárez, presidente del Sindicato Obrero de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros, así mismo, queremos manifestar de que hay situaciones dentro de las universidades nacionales, como es la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos, como es la situación de desmejora que tienen toda la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela y las universidades nacionales. Esto en virtud. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela es un patrimonio de la UNESCO. En estos momentos la universidad está en un periodo de destrucción, las áreas comunes están destruyéndose, no hay mantenimiento porque no hay material, no hay efectivamente una seguridad integral que pueda brindarle seguridad a los estudiantes y a los transeúntes, a los profesores y a los trabajadores de la universidad. Todos hemos sido víctimas, de alguna manera, del AMPA común que ingresa dentro de las universidades nacionales y no hemos podido tener ningún tipo de respuesta, ni por las autoridades de la universidad, ni por las autoridades del Estado. Entonces, nosotros lo que queremos ahorita es que el Ministro de Educación Universitaria, ya de una vez por todas, ponga los puntos sobre la ley. O en mi sentido, el Presidente de la República, que es el único que tiene la última palabra. Si no podemos hacer eso, nosotros vamos a seguir en las concentraciones, en las huelgas y que nosotros vamos a tener que estar en la calle todo el tiempo hasta que se resuelvan los problemas de los trabajadores universitarios. Bien, palabra de Carlos Suárez. Él es Presidente del Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Universidad Central de Venezuela, quien a esta hora se mantiene entonces en protesta por las reivindicaciones laborales y también en compañía del movimiento estudiantil, quien principalmente habría sido el convocante para esta actividad frente al Ministerio de Educación Universitaria, para exigir entonces lo que son los aumentos de becas. En particular, algunas facultades tienen becas hasta de cuatro bolívares. Otras, la mayor beca que pueden tener es hasta de 62 bolívares. Esto también es información suministrada por Víctor Márquez el día de ayer cuando hablamos con él en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Indicado entonces que estos bajos presupuestos que tienen las facultades de la Universidad Central de Venezuela han sido entonces el factor principal para el mejoramiento de la Universidad Central de Venezuela. Es el ambiente que se mantiene a esta hora aquí en las inmediaciones del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ellos indicaron que no van a entregar algún tipo de documento. Sin embargo, se van a mantener en protesta activa también con este tipo de actividades de calle a lo largo de la semana. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPITV, Joan Álvarez. Gracias. 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 Gracias.